Bueno, hola que tal, soy Lucas Tartara, uno de los titulares de activcidadanías.com Hoy vamos a hacer un vivo, es parte del ciclo que venimos haciendo con personas viviendo en el exterior Hoy nos toca con Florencia Gagliardi Vamos a ver si Flor ya está conectada A ver, a ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me dicen se escucha bien? Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, me dicen, ¿se escucha? Flor, ¿andás por ahí? Hola Bien, bárbaro que se escuche Ahí está Transmitir Bien Perfecto Bueno, se está conectando Flor Si ya arrancamos A ver, a ver Bien Flor, ahí te mandé, debería aparecer ya para conectarte A ver Aceptar Transmitir ¿Por qué no apareció? Tarantara A ver, vamos de nuevo Transmitir A ver, ¿qué pasa? Bueno Ahí está Ahí estoy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón No lo grababa No pasa nada Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Un poco cansado Pero bien Todavía queda Bueno, qué lindo Qué lindo estar acá Antes que nada Gracias por la invitación Para hacer este vivo Por favor Que de verdad Me entusiasma mucho Estaba como muy entusiasmada Con la idea de charlar Así que gracias por el espacio No, por favor Gracias a vos Me parece que hay varios temas Para que nos cuentes un poco Más que nosotros Al dedicarnos los dos Al tema ciudadanía Vos estás allá Haciendo periodista Y todo Creo que Puede salir algo Algo lindo Para los que se van conectando Si quieren ir dejándonos Dejándonos preguntas abajo Las vamos a ir contestando después Porque yo ahí vi una Bueno, Flor Contanos un poco de vos Contanos quién sos Cuánto hace que estás en Italia A qué te dedicás Bueno, les cuento un poquito Soy periodista Llegué a Italia en el 2019 Hace tres años ya Vine a hacer la ciudadanía Vine a hacer la ciudadanía Después de una búsqueda De dos años Yo había venido en el 2017 Siempre lo cuento Porque hice un primer viaje En el 2017 Que bueno Casualmente vine sola A Italia Ese viaje lo hice Con una amiga Y justo nos dividimos Ella se fue para Alemania Y yo me quedé en Italia Era la primera vez Que salía de Argentina Era mi primer viaje Y Italia Fue como algo muy especial Que me causó Fue no sé cómo explicar Son esas sensaciones Que son un poco inexplicables Y me volví con algo muy especial De bueno De empezar una búsqueda Siempre desde chicos En mi familia Con mis hermanos Con mis primos Siempre habíamos como Buscado Indagado Charlado Con mis abuelos Obviamente Gagliardi Es un apellido Italiano Retano Supertano Pero nunca Como que Nunca habíamos Es lo que suele pasar A veces Uno mucho No se pone A averiguar Tanto en como El origen De tu apellido Uno sabe Más o menos La sangre Por donde viene Porque Claro En el caso Yo También tengo Un poco Una mezcla De Bueno Antepasados Españoles La parte italiana Pesa mucho En mi familia Así que bueno Nada Volví a la Argentina En ese momento 2017 Me puse a hacer Una búsqueda Y en el camino Se fueron Como Se fueron Conectando Muchísimas cosas Y fui descubriendo Mucha información Y me fui Animando A seguir Buscando Y bueno En el 2019 Viajé Me pedí una licencia En mi trabajo Yo trabajaba Como redactora En Telefe Noticias En la web Y me pedí Una licencia De seis meses Y bueno Vine Vine a Módena Vivo actualmente Y me terminé quedando Así que pasaron Tres años Pasaron una pandemia Que no es un detalle Menor Y aquí No, apenas Qué bien Qué bien Sí, sí Y bueno Y ahora Nada La verdad es que Yo es como que Italia A veces uno no se da cuenta ¿No? Pero a veces como Al vivir acá también Y al estar Rearmando un poco Mi vida Porque también venir A ver Mudarse a otro país Un poco es Empezar de cero ¿No? O sea Uno deja Deja una parte De su vida En la Argentina Y acá es Empezar de a poquito De nuevo Pero Muy feliz La verdad que Muy feliz Y ahora Empezando Bueno Con todo sobre Italia Que es un proyecto Que bueno Que estamos armando Con la idea Obviamente De poder seguir En contacto Con el periodismo Fue surgiendo Aprende desde cero Total Y bueno Y el proyecto La idea Es también Como bueno Seguir En contacto Con el periodismo Y bueno Y también Que el sitio Sea un canal De información Para otras personas Que están por emigrar Y es tan necesario Digo Sí A veces A veces Uno no encuentra Mucha información Centralizada ¿Viste? Entonces Me parece que Está re buena La idea Está re buena El proyecto Recomiendo Entrar a la página www.todosoritalia.com Está fenomenal La verdad Es un proyecto Muy bueno Muy bueno Sí Yo creo que Porque se genera Esto que decíamos De poder Más allá De que uno se dedique A esto y todo Es de ayudar Al otro Desde la experiencia Desde el lugar Donde uno está Creo que va por ahí Y es tan importante ¿No? Porque cuando uno Está por Por dar un salto De venir Aunque sea ¿No? Porque yo siempre digo Que no pensar Que uno se va Para siempre A mí me gusta No pensarlo así Como decir Bueno Es una experiencia Y es una experiencia Más de la vida Y en ese momento Uno tiene que ver El salto Hay mucho miedo También La verdad Es que yo Me acuerdo que Los meses anteriores A viajar Yo había sacado Del pasaje Todo Y me acuerdo Tengo una escena Que una vez fuimos A un parque Con mis amigos Y ellos me preguntaban Y yo no quería hablar Era como No quiero hablar Sin tema Porque estaba muerta De miedo Claro Y bueno Después bueno De a poquito Como que todo Se fue Se fue dando ¿No? Pero Es muy importante También las experiencias De Bueno De los que ya Hicimos este salto También Como podemos Como qué consejos Podemos dar Por ejemplo Para hacer la ciudadanía ¿No? Yo hace poquito Publiqué Hicimos un video Que es Ciudadanía Módena Como consejos A modo personal De Bueno De qué cosas Para mí Es como también Muy personal De qué cosas Son importantes Porque por ejemplo Yo nunca pensé En el clima O sea Yo vine a Módena Sin pensar Era algo Que yo tenía que haber pensado Entre muchas cosas ¿No? Claro Y desde el sitio La idea es Es poder Como Brindar información Que como digo Yo también Como La necesité Y la necesito Meses atrás Me encontré Haciendo el trámite De la conversión De la licencia De conducir Y bueno Y la verdad es que Fue difícil El trámite Me costó Porque Bueno También Con algunos procedimientos Tenés que seguir Varios pasos Y yo Me perdí en la mitad La abandoné Y después volví Entonces La idea un poco También de esto Del sitio Es decir Bueno También acompañar Con información Que esté chequeada A otros Que bueno Que están pasando Por lo mismo Y hay mucha gente Que pregunta Y que necesita Información De todo De todo O sea Desde cómo Desde para Lo que son específicamente Trámites de la ciudadanía Hasta bueno Después viviendo ¿No? Como por ejemplo Otros trámites Que tienen que ver Un poco más Con la vida cotidiana ¿No? Sí Es que Yo creo que Que uno se va Y más teniendo La diferencia Con el idioma O sea Cosa que acá En España Acá en última instancia Hablas el mismo idioma Y preguntás Y te vas a entender Más fácil Allá Si no sabes Viene Italiano Viste Vas pedido Los ponchazos Digamos Medio prueba Y error Sí Ahí tocas un punto Que para mí Lo digo siempre ¿No? Si lo digo Creo que es una De las primeras cosas Que le digo Amigos Que están por venir O personas Que me escriben Es Estudien italiano Estudien italiano Pero te diría Que es como Uno de los consejos Creo yo Más importantes Porque también Solemos pensar Que bueno Obviamente El italiano Es muy similar Con algunas cosas Pero en otras no Pero no es El mismo idioma No es el mismo idioma Yo creo que Cuando uno Tiene herramientas Al momento De hacer una experiencia Digo Ya sea que Se tenga seis meses O que No sé Te quedes un año Y que después vuelvas O que te quedes Después más tiempo Tener idioma Te va a ayudar A No solamente En el caso De la ciudadanía A hacer los trámites En el comune Y que vos puedas Comunicarte Y expresar Bueno El paso a paso Y entender Y si no también Después La vida Acá uno También esto Sea que venís Seis meses Son seis meses De tu vida Viviendo en otro país Y el idioma Es súper importante Para poder Sociabilizar con otros Para poder ir a hacer Las compras Para poder participar Claro porque aparte Yo Creo Uno Distinto es si Uno va a un lugar Donde ya conoces gente Que tenés una red De contención Pero Si vas Y estás solo Y encima no hablas Ese idioma Es mucho más difícil Abrir círculo ¿No es cierto? Entonces Es como que Nosotros un poco Por eso también Empezamos a dar El curso italiano ¿No es cierto? Para decir Bueno Sepan que tienen Esta opción también Porque es muy útil Es muy importante Sabemos que mucha gente Se va Entonces Total Es muy importante Hacer un curso Yo creo que Estar preparado Después Como yo creo que Tratar de meterse Un poco En la vida Que uno después Va a vivir ¿No? Como escuchar música Ver películas En italiano Bueno Para hacer cursos De idioma Hay muchas aplicaciones También Que pueden servir Total Digo Todo eso Como para mezclar Y tener todavía Más herramientas Sí Bueno Yo me acuerdo En Argentina Me bajé Por ejemplo Duolingo Que lo usaba En inglés Para el italiano Entonces Yo como Digamos Como si fuese Mi lengua El inglés Entonces Practicas los dos Decís Bueno Practico los dos ¿No es cierto? Uno El que tenés más Que estás más ducho Si querés Usás ese como base Y con el otro Vas practicando Pero sí Aparte hay libros Muy básicos De a uno A dos Que uno puede leer Esto que vos decís Ver películas Escuchar la radio Escuchar música Para acostumbrar el oído Es muy importante Y hoy por hoy También Con las posibilidades Que tenemos ¿No? Con la tecnología Digo Tal vez si uno esto Lo pensaba Hace un par de años Pero hoy Está lleno de aplicaciones Está lleno de aplicaciones Muy buenas Hay una que yo la usé mucho Que se llama HelloTalk Después la podemos poner En las historias A mí me sirvió No nos aupiza ninguna No No Pero de verdad Que es muy buena Porque Te contacta directamente Con nativos Entonces vos pones El idioma Que querés aprender Mira qué bueno Y lo que está muy buena Esa aplicación Es que Te corrige O sea Vos podés corregir al otro Podés mandar mensajes Tiene como herramientas Muy buenas Para poder utilizar Y yo la verdad Que a mí me pareció Sensacional Esa aplicación La usé De hecho Con una de las personas Con una de las personas Que charlaba También fue que Me dijo Bueno ¿Por qué no vas a Bologna? Porque yo en ese entonces No sabía bien A dónde iba a ir Y ahí surgió Bologna Y después de Bologna Y me puse a averiguar Y vi que Bueno Que se iba universitaria Era un poquito difícil Conseguir para hacer La residencia Y bueno Después Módena En mi vida Fue un poco al azar La verdad Es que Yo sinceramente Miré el mapa Me acuerdo Y vi que era Lo que estaba más cerca Y vi Bologna Y después Me puse a investigar Y bueno Como que ahí de nuevo Como que se fueron conectando Todas las cosas Pero Y ahí llegué A Bologna Un poco al azar Y acá estoy Acá estoy Y el loco Ahí dice Una chica que usa Que usa Tandem Dice Escribo todo lo que charlo Para memorizar Está muy bueno Es que hay muchas Qué bien Y súper importante Anotar Anotar palabras O sea Eso Es algo que Al día de hoy Mi novio que cita Italiano Siempre me dice Tenés que Anotarte todas las palabras Porque Que obviamente O sea Aún así Pasaron tres años Pero Yo me sigo Como La sigo pifiando Con algunas cosas Y es importante También Como Claro Porque lo que pasa Que cuando uno vive acá Es como que vos llegás A un nivel Y decís Bueno Ya puedo hablar Ya es como Entonces Ahí no hay que Bajar la guardia Hay que seguir Hay que seguir Y seguir Estudiando Y bueno Y mejorando ¿No? Porque obviamente Es un idioma nuevo Total Que yo pienso ¿No es cierto? Yo por ejemplo A mí me gusta mucho leer Entonces yo leo No sé Desde Yo me acuerdo Mi mamá Me llevaba A la biblioteca Del niño Y yo tendría Ocho años Una cosa así ¿No es cierto? Entonces Desde ahí Leyendo Y en Argentina Que dejé No sé 500 libros Más o menos Como yo Imagínate Claro Vos decís Todo ese vocabulario Y fueron 33 años Adquiriéndolo ¿Cómo hacés En tan poco tiempo? Bueno Es parte de un proceso ¿No es cierto? Es como todo Uno tiene que ser consciente Sí Y también Leer Es una buena Es una buena Idea Digo Empezar leyendo Cosas Hasta Cosas muy Tal cual Tal cual Muy chiquitas Pero también eso Como para ir Yo creo que Bueno Esto Agarrando palabritas Y buscándolas Y también uno va Como ampliando Un poco De a poquito Su vocabulario Como cuando uno También Este Sí Es eso Es que cuando Yo creo A ver Nadie Nace sabiendo Entonces Vos arrancás En el primario Y bueno No sabés Todas las palabras Y después De a poco Vas aprendiéndolas Bueno Esto hay que hacer Un poquito más acelerado Si no se Como llegar a los 70 Recién manejando el idioma No está bueno Pero Pero se puede Claro que se puede Flor Contame ¿Por qué Modena? ¿Tu amo? ¿De dónde era? No Nada que ver Nada que ver Calabria Mis raíces están En Calabria En Tropea En Sarachena Nada que ver Modena Te digo Más que nada Fue por Porque bueno No sé si Los que nos están viendo Saben que cuando Uno viene a hacer La ciudadanía Acá No es necesario Ir al lugar De donde nació Exactamente Como nuestro antepasado Y bueno Creo que Modena Realmente Fue Fue al azar De verdad O sea Bueno Yo en ese momento Vi Boloña Pasó toda esta situación Después busqué Modena Escribí al Comune En su momento Yo mandé Unos mails Por recomendación De una amiga Que ya estaba acá Que me dijo Bueno Escribiles A los comunes Que tenés en vista Y preguntales Si están al tanto Del procedimiento Si están al tanto De la Circolare Que es la que Regula un poco Todo el procedimiento De la ciudadanía Sí Y así fue que escribí Me contestaron muy bien Y dije Bueno Voy a Modena Y terminé viniendo Para acá O sea Pero sí Mis antepasados Eran De Calabria Nada que ver Mirá Forza Calabria Saludos Desde Melichino Cosenza Qué bien La búsqueda Con la búsqueda Con lo que fue Buscar Porque yo primero Hice como la carpeta Por mi bisabuelo Que era de Tropea Sí La búsqueda empezó Como bueno Te digo En el 2013 Habíamos armado el árbol Con mi abuela Bien Primer paso Importante Importantísimo Importantísimo Armar el árbol Pero No teníamos Mucha información La verdad O sea Había Estaba como Habíamos mencionado Tropea Pero no había mucho Y cuando yo vuelvo De ese viaje En el 2017 Ahí me pongo a averiguar Y una cosa Que también es súper importante Entrevistas familiares Empezar Total La principal fuente De información La familia La familia Sí Empecé a Me acuerdo que empecé A hablar con mi papá Con mi tía Con una prima De mi papá Que me pasó también Fue súper súper amable Y me fue también Pasándome mucha información Y era muy loco Porque en ese momento También nos habíamos contactado Con algunas personas Para buscar Y decían Como que los papeles Se habían quemado Que no había forma De acceder a los papeles Y nosotros decíamos ¿Cómo que los papeles Se quemaron? No Hacer Tuve una consulta Esa Sí Sí Que estaban todos quemados Bueno Y así Bueno Yo en ese momento Fui a un patronato En la Argentina Y que me fueron también Me fueron guiando Y al tiempo Yo bueno Me contacté Con los archivos de estado En este caso Perfecto Claro Bien Y bueno Y después apareció Apareció la partida Que imagínate El momento En el que a mí Me llegó el mail Que De dónde Qué momento ese ¿No? Sí Es muy emocionante La verdad Es muy emocionante Total Total Yo creo que uno No sabe bien Cómo explicarlo Porque Es como Es muy realmente emocionante Conectarnos Con Te creo Sí Con nuestros antepasados Descubrir una parte De nuestra historia De nuestra identidad Fue muy fuerte Y Y una vez que se armó Esa carpeta Porque esto Es lo más Lindo Por así decir Se armó esa carpeta Pero como Yo tenía todos los papeles Pero había unas diferencias De edad Que los italianos Cuando Viajaban de Italia A la Argentina Después quedaban mal anotados Bueno Había como unas diferencias En las actas Y yo dije Bueno no Voy a mi plan B Tenía seis meses Antes de mi viaje Yo creo que Ya tenía los pasajes Si no me equivoco Tenía los pasajes Dije bueno Voy a mi plan B Que es Galear No tenía Nada de información Pero te juro Que nada Absolutamente nada Sabía cómo buscar Porque ya lo había hecho Entonces Ya venía con gimnasia Claro Claro Entonces Y ahí Empezó Empezó una búsqueda Y empezó una búsqueda Y en el medio Aparecieron personas Que fueron como Muy importantes Que de la nada Desconocidos Que me ayudaron Muchísimo Muchísimo Y al día de hoy Les estoy de verdad Muy agradecida Porque fueron como Aparte yo tenía que ir A mi tátra abuelo O sea Yo tenía que viajar Tres generaciones atrás Y no tenían nada Y bueno Y ahí empecé Empecé con la partida De nacimiento de mi abuelo Que tenía información Y después ahí Se fueron conectando ¿No? Es como un mundo En el momento De hacer la reconstrucción Tenés que empezar A conectar datos Leer partidas antiguas En las que a veces Se lee poco Y empezás A hacer años Y sacás tu calculador Y entonces empezás Y ya Entonces Pero si era en este año De su nacimiento Debería ser en este Y bueno Y apareció todo O sea Hasta te digo Me acuerdo que terminé Llamando A un cementerio Para encontrar A mi bisabuelo Escuchen Esta es la forma Llamé a un cementerio Y les expliqué Les dije Bueno Tengo estos datos Necesito encontrar A mi bisabuelo Y era Era también Un poco complicado Porque Me podían contestar O me podían contestar Y decirme No Y bueno Y tuve mucha suerte Y la chica Que cuando llamé Porque Es muy importante esto Las personas Que están Detrás En los comunes En los archivos Hacen un trabajo Que realmente Es increíble Es increíble Porque Se tienen que meter A bucear En el tiempo Y a buscar Y las búsquedas A descifrar Las letras De lo que decíamos Sí Las búsquedas No son fáciles Realmente Tenés que leer Documentos A veces Que son muy antiguos Entonces Ahí están Como bueno Un poco No sé Para mí Son Son gente Muy valiosa Y realmente Estoy muy agradecida Porque Si no hubiese sido Por esa chica Que hizo el esfuerzo También de buscar Obviamente Que es parte De su trabajo Pero Hay búsquedas Que realmente Son Difíciles Y bueno Y aparecieron Aparecieron Todos los datos Bueno Y esto es muy Muy curioso Lo que te voy a contar Porque Yo tenía que encontrar A mi tatarabuelo Pero resulta Que Me mandan Una partida De nacimiento De También Otro Vincenzo Con otros padres Nacido En el mismo año En la misma comuna Increíble Mira Claro Tenía Tenía el matrimonio Y dije No No puede ser O sea No puede ser Vamos con esta Así Y volví a escribir A Sarachena Increíble El trabajo De la comuna En Sarachena Y bueno Y me mandaron Y me mandaron La partida otra vez Que también Que genial Esto cuando Por ejemplo Yo también siempre lo digo En la busca de partidas Ahora sí es cierto Que Por lo que yo veo Están Creo que también Ante la cantidad De solicitudes Que deben recibir Es un poco más difícil Porque tienen muchas solicitudes Pero por ejemplo Yo en mi caso En su momento Escribí al común Y mandé un mail Y me contestaron Y me mandaron la partida A veces pasa Que se puede Que lo hacen Y a veces No Bueno Nada Es un poco también Preguntar Y Y Siempre Tiene que ver Yo creo No es cierto Uno Si vos tenés Si vos tenés el dato Certero Pedirla Incluso si Si te surge De una partida No es cierto Mandar ese documento Que vean Que es de ahí No es cierto Porque eso es lo que está pasando Mucho hoy Que Yo Ahora Hace diez minutos Estaba leyendo un mail Que la persona tiene el dato Que es de Potenza Potenza Año de nacimiento Mil Claro Año 1875 Y Pero de donde surge Ese 1875 Lo más seguro Que surja Del Nacimiento De un hijo Y yo he visto Partidas De nacimiento Con cuatro o cinco años De diferencia Donde la persona Aparecía con la misma edad Una O viaja en el tiempo O hay un error Claramente hay errores Lo más Lo más común Es que no la peguen Haciendo la cuenta Tenés un margen Hay que siempre tener Como un rango O sea Cuando uno no tiene el dato Hay que tener un rango De años Y con esto que estás diciendo De los años A mí me parece Que es muy interesante También Que las personas sepan que Bueno En 1866 Aproximadamente Por decir Es cuando se crea El registro civil Se crean los registros civiles Por ende Todo lo que es previo A ese periodo Va por Es una búsqueda Por parroquia Entonces cuando son Búsquedas por parroquias Es un poquito más Más complejo Digo Porque una cosa Son los archivos Que tiene El comune ¿No? Entonces vos te contactás Con el comune Pero también pasa Que a veces Estás centralizado Exacto Estás centralizado Pero que el comune Llamás y te dice No, yo no lo tengo Es anterior Hay que ir a buscar Y ahí Hay que ir a Hay que buscar Se busca Cómo se busca ¿No? También Por la diócesis Hay que preguntar Pero bueno Siempre es importante Para mí Tratar de hacer La solicitud Ya sea en el comune O sea Con la mayor cantidad De datos También obviamente Para darle un poco Más de precisión A la persona Que tiene que buscar Entonces Tratar de como uno Investigar todo Lo que se pueda ¿No? Hacer una búsqueda Buscar todo Todo lo que se puede Y después bueno Uno va Y entonces Creo que también Es facilitarle Un poco el trabajo A los funcionarios Que se ocupan de eso Acá pregunta Una cosa El documento Que se envía a la comuna Para solicitar Acta de nacimiento ¿Esta traducida? No A ver Yo me refiero Por ejemplo Tenés la partida De función De tu bisabuelo Que dice Nacido en Rimini Con L No es necesario Si se Aparte Tratemos de sacar Una buena foto Que se vea bien Pero si el dato Está bien Manden un mail Y no manden un mail De 70 renglones Algo cortito Conciso Con los datos Sí ¿Quién es? Y lo piden Sí Piense que le sean Muchos mails a ellos Sí Le sean muchos mails Y esto ¿No? Como también Ser concisos Y claros Con lo que estamos buscando Para mí Es Es importante También Para que Bueno Me ha pasado También muchas veces Que ellos mismos Llamo Y para Sí que ha grabado el video Claro Y bueno Y lo que te dicen es Bueno señora Es que tenemos Tantas solicitudes Ahora me pasó También Por ejemplo Que Bueno En este periodo Que bueno El domingo pasado Fueron las elecciones Y me ha pasado También De que Me comuniqué Con una comuna Y me decía Bueno En este momento Antes del Digamos Entonces el periodo previo No vamos a poder hacer nada Entonces tener paciencia Sobre todo Los que están buscando Partidas ¿No? No es algo tampoco Que se hace De un día para el otro Darle tiempo A los funcionarios Que lo tienen que hacer Estar como también Como Con cierta paciencia Al momento De que obviamente Si uno no tiene Sobre todo Cuando no están Los datos ¿No? Y obviamente Muchas veces A mí por ejemplo Me pasó Que con mi tatarabuelo Bueno Yo Encontré el dato De donde era Por FamilySearch De hecho Tenemos una nota Que hicimos En todo sobre Italia Contando un poco Muy buena Entrepar Leanla Muy importante Esa base de datos Muy importante FamilySearch Para mí Es una gran Es un lugar Donde Donde poder Encontrar registros Que son también Oro Yo Buscando Encontré Que bueno Que mi tatarabuelo En el primer acta O sea En el acta de bautismo De su primer hijo Decía que él Era de Sarachena Así que Es muy interesante Eso Encontrar Esas actas de bautismo Que muchas veces Suelen tener información A veces no A veces aparece Y dice Era natural De Italia Y ahí Bueno Ahí a buscar A seguir buscando Claro Pero si De repente aparece Como esta Generalmente Las que son Eran Del primer hijo A veces se anotaba Exactamente El lugar Entonces Estar atento A esos documentos Que están Digitalizados Y eso La verdad Que es algo Increíble Poder acceder Como a ese Mundo de documentos Y tener acceso Es maravilloso FamilySearch Es una herramienta Gratuita O sea Simplemente Basta con Escribirse Con Con el mail Con un Sí Creo que No son Con el mail Con el mail Y es fácil Muy rápido Y yo les recomiendo A los que van a buscar En Family Que busquen Por un lado Cuando se van a buscar A los registros Que busquen Por un lado A la persona En la Argentina Porque es muy interesante Ver de repente Estos documentos De bautismo Los censos Los censos También pueden ser Total Pueden ser Como una gran fuente Bueno Y ayuda mucho Con los matrimonios También Porque a veces Aparece Cuántos hijos tenían Si los dos eran italianos Cabe la posibilidad Que se hayan casado en Italia Pero si te dicen Cuánto hacéis Porque está En el del 95 Dice ¿Cuántos se casaron? Diez años Cuenta Más o menos Esto Siempre estos datos Con muchas pinzas Pero les sirve Para guiarse Sí 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 Eso También Como decir Bueno Pero igual En Family Hay realmente Si uno se pone a buscar Hay muchos documentos O sea Uno dice Terminas encontrando El registro De los bautismos De los hijos Y tal vez O sea Es increíble Entonces Buscar Y eso Aprender también A buscar Para mí es importante De repente No sé Buscar a la mujer De nuestro antepasado A la esposa A ver qué aparece A los padres Y es súper interesante Porque ellos tienen Un algoritmo Que a un costado Aparecen las Las posibles personas Y se duplican Entonces vos podés ir buscando Los registros Y es sensacional Es sensacional La verdad Acá dice Acá dice Tengan en cuenta Que en algunos casos Han cambiado Los nombres De ciudades O pueblos O se han quedado comunes Después de ciertas fechas Sí Es más Yo Ayer Mandé un pedido ¿Ayer fue? Ayer Mandé un pedido A Tejiano Que antes era Diano ¿No es cierto? Esas cosas Hay que tenerlas en cuenta Importante Muchas veces Que en el Cuando ¿Qué di? Acá hay otra pregunta ¿Este video quedará grabado? Sí Voy viajando Y no puedo escuchar bien Quedate tranquilo Que después Lo subimos en las dos Instagram Buen viaje Le decía Que Muchas veces Aparece la provincia Sola ¿No es cierto? Y también Las provincias Un poco han variado Los límites Pero si ven Que no lo encuentran En esa provincia Busquen Que provincias Hay alrededor Y también Se pueden guiar Yo una herramienta Otra herramienta Que utilicé Fue La plataforma Cognomics Que es Otra plataforma Fantástica Porque uno puede Buscar Por el mapa De los apellidos Ellos tienen Sí Bueno Hicieron un laburo Fantástico Y vos podés Buscar tu apellido Y ver exactamente Dónde era tu apellido ¿No? Las regiones En donde está Es espectacular Y es espectacular Y es espectacular Dentro de poquito Vamos a tener un artículo Contando también Un poquito En profundidad En todo sobre Italia Así que bueno Esto ¿No? Es como ir delimitando Un poquito La búsqueda ¿No? Y como buscando Precisiones Otra cosa que me acuerdo Cuando arranqué A buscar a mi bisabuelo No a mi tata Es que hablé Es que hablé con una señora Que me dijo Bueno Me dijo Vos Me dijo Ahora tenés que buscar La partida de matrimonio Porque el matrimonio Es un documento Que hicieron Que tu bisabuelo Hizo cuando estaba vivo Y es cierto ¿No? Porque yo me acuerdo Que había encontrado Primero la disfunción Pero el matrimonio Es cierto Es un documento Que se firmó Cuando nuestro antepasado Estaba vivo Y es súper importante El dato es más certero Tal cual Claro Y ahí podés hacer Como de repente Un cálculo un poquito Más preciso Pero es como eso ¿No? Una búsqueda Es una búsqueda Microscópica Porque tenés que meterte Y buscar Y calcular Pero a la vez Es una búsqueda Sensacional Porque lo que estamos buscando Es nuestros orígenes Es conectarnos Hoy Yo antes de hacer este vivo Me metí a Bueno A mirar algo Que había escrito Sobre Bueno Justamente Sobre mis antepasados Sobre una nota Que se llama Calabria y las raíces Y Miraba una foto Que es la única foto De 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 mi bisabuelo Y Yo siempre sentí un poco Que No sé Como Que él me estaba guiando En la búsqueda Me estaba diciendo Ale Seguí Seguí Porque también Hay muchos momentos Hay Yo creo que hay momentos De un antes Y un después En el que uno No puede O sea Yo siempre digo esto La ciudadanía es una carrera De resistencia Hay que resistir Resistir Y resistir Porque te agarran Esos momentos En los que De repente Ciertas actas No aparecen Y decís Uy no Me falta esta acta Justo para poder Terminar La reconstrucción Y hay que resistir Y hay que resistir Y después Hay que resistir Acá también Cuando uno Por ejemplo Para los que Venimos a hacer La ciudadanía A Italia Hay muchas cosas Que se van cruzando En el camino Después de que Como que son dos Fases diferentes Una es el armado De la carpeta Y después Si vas a viajar También Después como que Los problemas Son otros El problema Después viene O por así decir Las prioridades Bueno Uno se tiene que preocupar En conseguir un lugar Para hacer la residencia Después hacer el procedimiento De la residencia En el común Y poder explicar bien También explicarle Esto A los dueños Al momento De buscar un alquiler Bueno Nosotros le tenemos Que estamos viniendo A hacer la ciudadanía Yurisanguinis Que lo vamos a hacer Por cierto Cantidad de meses Que vamos a tener Que fijar la residencia Como cualquier italiano Y una cosa Que a mí me parece También muy importante Decir en cuanto a esto De lo que es Fijar residencia Es como Yo me acuerdo Que estaba En muchos grupos Y había como En medio Una especie De locura colectiva Con el vigile ¿No? El policía Que viene a controlar Si vos estás viviendo Y era como No estoy Hace tantos días Esperando Porque bueno El vigile puede pasar Y te puede pasar Al día 2 O te puede pasar Al día 40 O te puede no pasar Total Y que la residencia Quede ya establecida Entonces es Yo me acuerdo Que en ese momento Fuimos a preguntar Fuimos a preguntar A la policía ¿Cómo era esto? Si era verdad Que me tenía que quedar Todo el día Encerrada en casa Y me acuerdo Dijeron No Va a pasar Y si no estás Te va a dejar Anotado Como un aviso De que va a volver A pasar Y bueno Y es un procedimiento Que se hace Digamos Que se cumple Con todos Yo hace poco Volví a cambiar La residencia Y volví a pasar En el vigile Y bueno La primera vez Me pidió el pasaporte Y esta vez Fue muy gracioso Yo salí en pijama No sabía No pensé No sabía Que iba a pasar Porque ya tenía La residencia Y salí Y dije Bueno Qué comprobación Más concreta Total De que estoy acá Y me preguntó La fecha de nacimiento Y bueno Nada Después todo Perfecto Pero eso también Como Es muy importante Como Nada Son Son como Partecitas Del proceso Y tratar Como eso De ir pasito A pasito Concretando todo Y tratar De hacerlo Con paciencia Con calma Prepararse También Para los momentos Que tal vez Pueden llegar A buscar Por ejemplo En Módena Es difícil La verdad Encontrar Para hacer La residencia No sé Si están tan Familiarizados Ahora un poquito más Porque viene más gente Y empieza Pero También esto Bueno Yo te lo conté El otro día Cuando charlamos Por teléfono Que cuando yo llegué A Módena Yo pensé Que llegaba Y que iba A encontrar Rapidísimo Y me Estaba sola Y bueno Y estuve Como la primera semana No encontraba nada Me había recorrido Todo Todo Caminaba Todo Todo Y un día Me Lo cuento Lo cuento También Como para decir Bueno Esto es como El costado Que el costado Bebe Y un día No encontraba Estaba cansada Era Como todo También muchos nervios Con el idioma Porque es un idioma Nuevo Y me acuerdo Que nada Que lo llamé A mi hermano Me senté En una callecita Del centro Lo llamé Y estaba llorando Y le dije Bueno mira Le dije No te preocupes Estoy bien Quédate tranquilo Pero necesito llorar Necesito que alguien Me escuche Y fue ese momento Y mi hermano Bueno me dijo Que bueno Me quedara tranquila Porque bueno Eso Resistir también A esos momentos Como estar preparados Y tener el temple De que puede pasar Puede pasar Que a veces cuesta Un poquito más Conseguir la residencia Y bueno Es parte también Del proceso Es parte del proceso O puede ser Que alguien te conteste De repente No también ¿No? Cuando puede suceder Y decir bueno En ese momento Respirar profundo Y decir Sigo para adelante Porque va a pasar Y podría pasar también En un trámite En cualquier lugar ¿No? No solamente Haciéndolo acá Porque uno también Haces el procedimiento Y tratás con personas Y a veces Los seres humanos Tenemos un mal día Se levantó mal Claro Se levantó mal Y se contestó mal Y ayer justo Me lo decía un amigo Bueno a veces No hay que tomarse Las cosas tan personal Pero Y disfrutar Disfrutar En el caso Digo Que importante Total Cuento mi experiencia De acá ¿No? Porque yo lo hice Pero yo En el momento En que me relajé Bueno a mí Como que me tomaron La carpeta Fue como Un mes tardé En que poder presentar La carpeta Fue como Bastante largo Y el día Que yo me relajé Agarré la bici Y me fui A pasear Perdida Por encima Me fui por una ruta Distinta Me metí Entre los miedos O sea Ese día Que yo Como de alguna forma Solté Me llamaron Y me dijeron Que la carpeta Estaba bien Como es un poco La vida ¿No? Que a veces Uno Total Total Relajás un poquito Va trabando Muchas cosas Claro Y entender Que esto es Hay cosas Que dependen De nosotros Y que las podemos Hacer Y que las podemos Hacer muy bien Como bueno Tener la carpeta Con todo lo que Hay que tener Hacer un curso Estudiar el idioma Prepararse también Como contemple Para todo esto Analizar Tener un plan Cuán importante Es tener un plan ¿No? Porque a veces Las cosas no salen Como uno quiere Como todo en la vida Y de repente Por ejemplo A mí me cayó Una pandemia Me cayó una pandemia A los seis meses De que había venido Y bueno Y ahí Me pudo barajar Y también Yo Tuve mucha suerte De que también Me encontré Con personas Maravillosas Que Que fueron Y son familia O sea Al día de hoy Y me han ayudado Y La verdad que Tengo Estoy como Repleta de gratitud A todos Porque yo No estaba con nadie Estaba sola Y Un poco ¿No? Esas personas Que vos Encontrás Acá Se vuelven Familias Se vuelven La familia Que tenés Lejos Así que eso También Es como Muy Es muy Importante Sí Es que esto Esto que decir No es cierto De Para ir Los imponderables No es cierto Nosotros tuvimos Un caso Creo que te conté El otro día De Teníamos el dato De Teníamos la foto De un acta No es cierto Que estaba En un comune Chiquito Y la pedimos Y Como te digo El comune Era chiquito Entonces Había Una sola Persona Que estaba Encargada De la oficina De esa oficina Y de varias oficinas La persona Se accidenta Tiene un accidente En el auto Seis meses Separado ¿Y qué vas a hacer? Es que puede pasar Bueno Espera Puede pasar No hay mucho Y yo me acuerdo Que el cliente Nos decía Pero tenemos la foto Todo Y sí Pero A veces Esas cosas pasan Otra vez Que nos mandaron A restaurar Los registros Los libros Creo que De 1890 Para atrás Mandaron todos A restaurar Cinco meses Sí Sí Bueno Yo hace poco Fui a hacer El trámite De la conversión De la licencia Y bueno Entre que me llevó Muchos meses A mí Bueno Terminé Haciéndolo En seis meses Tenía que ir Porque se me vencía El documento Del consulado De Milano Y Cuestión que fui Bueno Yo también Respirar profundo Porque bueno Son trámites Que bueno Uno tiene que ir Preparado también Y pobre El tipo que estaba ahí Yo ya vi Que estaba como Un poco Estaba un poco Cruzado Sobrepasado Estaba sobrepasado Y me dijo Mira mi hijo Me empezó a explicar Todo Porque había un chico Que antes que yo le insistí Y me insistía Le dije Y me dice Mira mi hijo Antes del COVID Eramos tantas personas Y ahora Después somos tres Y como que Nos vamos a gasto Mi hijo Si vos querés Que te salga rápido Esto Te tenés que ir A otro comune Y yo dije Bueno Vos hacé tranquilo Hacé tranquilo Si demora un poquito más Yo todavía No tengo problema Y bueno O sea Yo porque no tenía problema Quizás hay personas Que necesitan Claro Tal cual Si lo necesitas Urgente Rápido Pero bueno Como vos decís Puede pasar Y es parte también Del proceso O sea Puede suceder Que haya más sola persona Y de repente Se accidentó Y bueno Y en ese momento Ahí hay que Nos quedamos Nos vamos ¿Qué hacemos? Hay que Por eso Es importante Como decir Bueno Pensar un plan Sí Claro A nosotros A veces nos preguntan En los asesoramientos Pasa mucho Que Hay gente que está En Buenos Aires En el consul Que le corresponde En el consul De Buenos Aires O Rosario Que está más difícil Y nos dicen ¿Y qué lugar Qué comune Nos recomiendas? Yo le digo No te recomiendo No te puedo recomendar Ninguno Le digo Lo que sí te recomiendo Es Elegí un Cinco Escribiles Digo Y Pensá Que en las ciudades Grandes Podés Podés Tener a favor Que lo sepan hacer Pero puede estar explotado Sí Puede Yo diría también Y los comunes chicos Puede que Puede que Que no hayan ahí Y que no lo sepan hacer También puede que no lo sepan hacer Una grande Es muy difícil Escribía varios Siempre le digo Es muy aleatorio Y creo que también Total ¿No? Decir Pero Probar Investigar También Digo Es enorme A Italia O sea No digo que sea Pero A mí lo que me parece Sensacional de Italia Que por ejemplo Te vas a Bologna Creo que Bologna Tiene 55 comunes ¿Entendés? Entonces como Averiguar en la provincia En la que uno quiere ir Y averiguar Todos esos comunes Investigar Y Porque tiene eso ¿No? Como que hay diferencias De repente Que a cabo En media hora Estás en un lugar En media hora Estás en otro lugar En media hora Estás en otro lugar Averiguar Informarse Y también Después Evaluar A dónde uno va a ir Tratar también De pensar Que El transporte ¿No? ¿Cómo vas a estar conectado? Por ejemplo Yo vivo un poquito más En las afueras De Modena Del centro Y los colectivos Son hasta las 8 y media Y después de eso También es algo Que uno tiene que pensar Porque lo tenés que pensar O sea ¿Cómo volvés a casa? Si no tenés a nadie Que te pueda buscar Los taxis Acá por ejemplo Son un poquito Tienen tarifas Un poquito más elevadas En el invierno Hace mucho frío Para volver en bici Entonces Es importante También pensar eso Para mí Es importante Pensar en el clima Es importante Pensar en la movilidad Es importante Mirar los costos ¿No? Porque no es lo mismo Irte Como Hay lugares Por ejemplo Hay algunos lugares Del norte Que son un poquito Más costosos Que si de repente Te vas al sur Entonces Creo que es importante Evaluar todas esas cosas Después Para poder estar Como Esos meses Nada Como también esto Como más conectado Y todo Me parece que son Porque también Puede ser que te vayas A un pueblo Y hay un pueblito De 1200 habitantes Y ahí ¿Cómo haces? Donde de repente Pasa Claro Aparte vas a estar Varios meses Por eso Por eso También es Muy importante Y a mí me gustó Algo que vos dijiste Cuando empezamos a charlar Esto de Que Es muy importante Después también Como empezar a relacionarse Es tan importante Hacer comunidad Tan importante Porque Es 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 importante Hacer comunidad Con los locales Con obviamente Porque Es Es Clave para Para aprender el idioma Para conocer su cultura Y también Y acá Aparte que hace bien Sí Sí Porque Si no Uno No me sale No me sale No te tratas con nadie Y lo único que haces Es enroscarte Sí Abrir círculos No sé O Salir a correr Un grupo De running No sé El gimnasio Por ahí más Individualista Pero Cosas que Que puedas hacer Y que Que te lleven A conocer Gente Para mí Actual red Es muy importante Es muy importante Ayuda Ayuda también También a veces Hablar nuestro idioma ¿No? Porque a veces Es necesario Y yo creo que Bueno Por ejemplo En Módena Yo encontré Un grupo De amigas Que fueron Realmente Un sostén Y que lo son Y Personas que quiero Mucho Y que son Sí Como son Mi familia Acá Porque la realidad Es esa Y Cada vez Nos vamos Encontrando Que somos Un poquito Somos más Se armó Como una red También Muy linda De mujeres Y es muy Emocionante La verdad Hace Hace poquitos días Tuve La suerte De De encontrar A una Argentina Que Que fue Fue muy Muy emocionante También Hablar con ellas Como que También Son todas Historias ¿No? Y es Es muy lindo La verdad Eso que se va dando Cómo Nos vamos Encontrando Y podemos Compartir Y eso también Acompaña mucho En todo lo que es El proceso Ya sea De la ciudadanía Y bueno Obviamente Que después Viviendo También Sí Adaptación A ver Yo por ejemplo Yo soy una persona Muy amiguera Entonces A mí me gusta Y conozco gente Pero También es mi forma De ser Yo Voy Y conozco gente En cualquier lugar Que vaya Soy bastante Caradura Pero Si Si uno No es cierto Es un poco Más tímido No es cierto Es más difícil Entonces es re importante Re importante Abrir el círculo Sí Re importante La verdad Yo creo que Que ayuda mucho Y también Esto ¿No? Estar abiertos A conocer gente A todo tipo de gente Eso Es Es Súper interesante Y No Ahí es muy lindo Tenemos un par De preguntas Sí Claro A ver Acá Por las dudas Desaparece Dale Dale Porque está empezando Está empezando a oscurecer Un poquito No quiero quedarme sin luz Bien Acá pregunta ¿Se puede iniciar trámite de ciudadanía Faltando solo el acta de nacimiento De mi bisabuelo? No No Importantísimo Tenés que buscarla Claro Tenés que llegar al lugar de nacimiento ¿No es cierto? A ver Yo algo que siempre digo Fíjense A ver Si Si en Argentina Tienen las partidas ¿Cierto? Y no logran encontrar nada más Esto que decía Flor Vayan a las actas de bautismo Fíjense Si inmigraron con los padres Si inmigraron con hermanos ¿No es cierto? Si tenían familia Pasaba mucho Que lo pueden ver En las actas En los bautismos O en los matrimonios O en las de nacimiento Los padrinos A veces uno no sabe Total Total Uno no sabe Dice No Mi bisabuelo vino solo Hubo un cliente la vez pasada Yo empiezo a buscar Fue como con seis hermanos Eran un montón Cuando vos mirabas La esposa de uno Se había casado Con la hermana de otro Estaban todos cruzados Que era muy común Era muy común Emigrar En familia Dos o tres familias O se instalaban En los mismos lugares Entonces Si pueden encontrar Uno que tenga el mismo apellido Que Tartara Yo soy Tartara Y vos ves Que en el acta de nacimiento Del día de mañana Mis futuros hijos Supongamos que tenga Aparece alguien Tartara Y vos decís A ver Este tiene que ser pariente Si se fue solo Y hace 130 años ¿Cuánto más va a haber? Más va a haber A ver ¿Cabe la posibilidad De que no sea pariente? Sí Es muy baja Y si no tengo lugar En nacimiento de mi abo Solo rango de nacimiento Se puede buscar Esto que yo te digo Así ¿No es cierto? Buscar en FamilySearch Lo que te decía Flor Hay muchas páginas Genial Nombraban hoy Coñomics Hay un montón Hay En una publicación Nosotros los subimos En el perfil nuestro Están Tenemos una base de datos Ahí que recomendamos Después Otro lugar que pueden buscar Aparte Cementerios Para ver si murieron Familiares Si les toca un cementerio Donde les buscan bastante Pregunten a ver si hay alguien Del mismo apellido En sucesiones En las sucesiones Hay mucha mucha información Si es que hubo Aprovechen todo eso Y la familia Lo principal es la familia Si Yo también Pienso ahora Charlando Y escuchándote También hay una página Que se llama Antenati Que es local Que también Antenati Muchos de los archivos Bueno Muchos de los archivos De estado Tienen digitalizados Y están subiendo todavía Y están subiendo Y están haciendo Toda la digitalización Pero muchas veces También puede ser interesante Ir a buscar ahí ¿No? Como Bueno A ver si Sí Total Total Y otra cosa importantísima Registros de los barcos Los barcos que llegaban En el Semla Hay un buscador Semla Interesante Que se puede buscar Y creo que Me parece que es una herramienta Muy Muy interesante También para Para no dejar de pasar ¿No? Sin duda Prueben Si ven que hay variaciones En los nombres Prueben solamente el apellido Primero Pongan el apellido solo Y si hay variaciones En el apellido Supongamos Tartara Porque es fácil Pero Gagliardi Gagliardi puede estar escrito Como en 72 millones de variantes Sí, sí, sí Claro Gagliardi Se olvidaron ahí Olvídate Entonces Las Las combinaciones Que se les ocurran También pruébenlas Sí Porque era muy común Que anotaran por fonética Y súper interesante La verdad Eso porque también suele ser En Family En Family Search A veces aparecen registros Que aparecen No sé Con el apellido mal Entonces por eso Ahí como Aplicar cierta Como cierta paciencia Y decir Bueno Voy a empezar A buscar Y ir como ahí Tejiendo un poquito La búsqueda ¿No? Creo que también Pero hay como Varias cositas Donde como Para decir Family Search Barco Registros del SEMLA Bueno Censos Como para Después los podemos listar Porque también Es muy interesante ¿No? Como Como esos lugares O esos pasos Que no podés dejar De dar Si estás buscando El lugar De tu antepasado Yo siempre les digo Hoy contesté un mail Justamente De esto Que La persona Me decía Que tenía el dato De El que había nacido En Bari ¿No es cierto? También Una provincia entera Hermosa Y el año El año aproximado Entonces No tenía la fecha De defunción No tenía el matrimonio No tenía el nombre De la esposa Entonces yo Lo que le digo es Estás poniendo El carro Adelante del caballo Básicamente ¿Por qué? Porque Si no tenés Los datos del hijo ¿No es cierto? En la partida De matrimonio Del hijo Va a estar O muy probablemente Esté Si el padre Vivía o no Incluso puede llegar A decir Dónde vivía Entonces Ahí ya Si no saben La fecha de defunción Marcan un margen ¿No es cierto? Ya sea O porque estaba vivo O porque había fallecido Pero marcan un margen En la de nacimiento Puede estar el lugar De nacimiento Del padre Y si tuvo varios hijos Busquen La partida de nacimiento De todos los hijos Y los bautismos De todos los hijos Son fundamentales Hay muchas herramientas Sí Sí No se frustren No se frustren Con que no aparece el acta Busquen 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 Yo siempre digo también esto Todos los documentos Tienen que estar Busquen Porque tienen que estar Porque Son registros que O sea No Es muy De alguna forma Tienen que estar Tal vez la búsqueda Se extienda más Y lleve más tiempo Pero no bajen los brazos Porque Están Los papeles están O sea Básicamente porque Son papeles De la vida ¿No? Como de que Que se anotaron En algún momento Total Total Más si era en Italia Ahora En general Se llevan dos libros ¿No es cierto? Muchas veces Los comunes En En los juzgados Tienen anotaciones De esas actas Porque se destruyeron ¿No es cierto? Entonces Es raro 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 Que No esté Y que se hayan destruido Todos los ejemplares Yo decía Nosotros tuvimos Un solo caso Uno Hace cuatro años que estamos Un solo caso De un acta parroquial En Argentina Que se había destruido ¿Y por qué? Porque esa Esa acta Que en las parroquias También se llevan En general Dos libros Hoy cualquier registro Lleva dos libros En la sede Yo nací en Suárez Por ejemplo En Coronel Suárez Ahí está el libro Y en la plata En la sede central Está el otro Entonces Las diócesis Hacían en general Lo mismo En la parroquia Un libro En la diócesis Es el otro Por si pasaba esto Y este caso Lo que pasó Es que fue un libro Que se llevaba En la diócesis Porque lo bautizaron ahí Y ese libro Se prendió fuego Ahora Se pierde Se perdió el libro Hay que hacer La reconstrucción ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer Es muy tedioso Lleva tiempo Pero se puede hacer Si uno tiene el dato Lo puede contrastar Con otra documentación Se puede hacer Y también Ahora que te escuchaba Con esto De las segundas copias Y demás Los tribunales También O sea En el caso De que el archivo No tiene nada Hay que ir a preguntar Al tribunal Porque tienen que tener Algún documento Entonces Sí Nosotros tuvimos dos casos De comunas Que los registros Se habían destruido En la primera guerra mundial Al juzgado Directamente Y estaba Sí Hay que prepararse Digo también Porque esto Es muy importante Esto de como Resistir Porque puede pasar Y puede pasar Mucha paciencia Mucha paciencia Sí Claro Porque también Estamos viajando Al pasado Con acontecimientos Históricos ¿No? Guerras mundiales Exacto Entonces Bueno Sí Puede suceder Es como vos decís También Decir Bueno Poder contrastar Si pasó Realmente poderlo Contrastar Y bueno Y avanzar Igual con La reconstrucción Total Total A ver ¿Qué más tenemos? Una persona Preguntaba Por el tema De la naturalización Si el antepasado Se naturalizó ¿Qué pasa? Depende Depende Si se naturalizó Antes Supongamos Te lo pongo Un ejemplo Antonio Tartara Mi bisabuelo ¿No es cierto? Después venía Enrique Mi abuelo Si mi bisabuelo Se hubiese naturalizado Antes del nacimiento De mi abuelo Listo No se puede hacer nada Ahí sonaste Si se naturalizó Después Sí Incluso Eso va a salir Si directamente Lo dice la partida De función Podés pedir el certificado Con el formulario 052 En la página De la Cámara Electoral Hay un artículo Nuestro Con el tema De la no naturalización Eso podríamos Después dejarlo También Para las personas Que necesitan Lo podemos compartir Sí Porque Ahí sí Se puede Hay que conseguir La sentencia de jura Hay un par de pasos más Pero Se podría Bien Después Nos preguntaba Una persona Que era El bisabuelo Por la vía materna Hay que ver El caso particular En ese Si era Por vía judicial o no Hay que ver El caso particular De nuevo Ahí Si quieres verlo Con detalle Hay Un artículo Nuestro En la web Que habla de límites Están todos los límites Y Está explicado Lo de 1948 Con un ejemplo ¿No es cierto? Entonces Ahí lo vas a poder ver bien Porque a veces Uno piensa Vía materna Porque es por mi mamá Pero en verdad No nos referimos A esa vía directamente Hay que verlo bien Bien específico Hay que analizar bien Como en los casos ¿No? También cuando es Por vía judicial Hay que meterse Como en la letra chica Porque sí Depende mucho también De Sí Uno no tiene que tener En la vía judicial Un requisito Que esto Nos lo pregunta bastante Aprovecho y lo aclaro Un requisito De admisibilidad A ver En el juzgado Para que te dejen hacer Ir por la vía judicial Digamos Más clarito Uno no tiene que tener La posibilidad De hacerlo Por vía administrativa O sea Por el consulado ¿No es cierto? Si de las partidas Surge O podría surgir Ya ahí depende Del criterio Del juzgado Que Tenías otro Antepasado italiano Y podés hacerlo Por el consulado Te lo van a rechazar Directamente Yo tengo una pregunta Que también me estuvieron Consultando en estos días Es ¿Qué pasa? Digo En el caso Porque me escribieron Muchas personas Por el tema De las demoras Que hay Con la renovación De pasaporte O sea Realmente Me han escrito Preguntándome Bueno ¿Qué se hace En ese caso? ¿Cómo se puede? Porque me dijeron Que hay ciertos consulados Que están muy trabados Con los turnos Sí Están trabados Pero incluso Rosario Abrió Dio turnos Hace re poquito Está bien Son turnos Bastante lejanos O que venían La cuestión Es que La realidad A ver Es que los consulados Dan turnos Distinto sería el caso Es que no No diesen Si los consulados No diesen turnos Sí se podría Avanzar judicialmente ¿No es cierto? Hay que hacer en Italia Es todo un tema Porque no es competente La justicia argentina Pero Es Una cosa Es que sea difícil Y otra cosa Es que no den Claro Yo sé que es difícil ¿No es cierto? Como sé que es difícil Conseguir el turno En capital Tengo clientes Que han conseguido El turno en capital Me consta Que se puede hacer Sí, sí Yo también Conozco Distinto sería Claro Distinto sería Que no haya turnos Para pasaporte Es difícil Sí que es difícil Pero Hay que tener paciencia Y seguir intentando Es eso Esa es la forma Y si no Bueno Ir a hacer la Italia Si uno quiere Hacer el pasaporte Directamente En el comune Donde uno está anotado No necesita fijar residencia Sí se puede hacer Importante Lo quiero aclarar Para que quede claro Esto es ya teniendo La ciudadanía Ya teniendo la ciudadanía Inscripto en el aire Inscripto en el aire Ya transcriptar Todas las partidas Todo Sí ¿No es cierto? En ese caso Uno podría ir Entonces Teniendo esta posibilidad También No es que es imposible Entonces Una pregunta interesante De Lucía Sí Lucía Calabrino ¿Se puede renovar Antes del vencimiento En pasaporte? No sé No sé Estar acá En algunos consulados Podés mandar Avisando por el vencimiento Pero deberías poder sacar turno Directamente A ver A ver Vos decís Ya entiendo Donde va la pregunta ¿Me vencen seis meses? ¿Saco turno para dentro de cinco meses? No Claro Claro Igual Es importante Yo siempre digo Que bueno Que aprovechen también Los canales oficiales Del consulado ¿No? Donde vos podés Contactarte por mail Y preguntar Preguntarles Y contarles la situación ¿No? Es muy importante También Uno se puede contactar por Twitter Se puede contactar por mail Estando en la Argentina Siempre Responden Responden por las redes sociales Sí Por las redes sociales Responden Por Twitter El consulado de Buenos Aires Responde Sí No sé ahora Yo en su momento Yo en su momento Me había comentado A ver Yo siempre Lo aclaro esto Por ejemplo Bahía Blanca Yo sé que te responde La Plata Sé que te responde También Buenos Aires Por ahí tarda un poquito más Pero es que tiene una cantidad De demanda Infernal Va por ese lado Entonces Es importante Esto que dice Flor Mande el mail ¿Por qué? Porque a veces También varía el criterio De la persona Que te atiende ¿No es cierto? También Mail conciso ¿No? Decir Un mail bien breve Al cliente Como diciendo Pasa esta situación Y en algún asunto Que ya me la Yo me acuerdo Cuando tuve que mandar Por la PEC Porque se Yo cuando hice La ciudadanía acá Tuve un tema De que No mandaron la PEC Y bueno Hubo que chequear eso Y bueno Tuve que contactarme Con el consulado allá Y preguntarles Entonces también Y me acuerdo Que sí Que fui muy concisa Muy al punto Y bueno Después me contestaron Y que lo habían recibido Todo Sí, sí, sí Es que se Se reocupan De los temas La cuestión Es que lo sobrepasa La situación Es entendible Es entendible Tener siempre Como bueno En mente Esto Presente Que bueno Son muchas solicitudes Hay muchas solicitudes Y a veces Están un poco Sobrepasados Por la cantidad De De mails Y demás Alejandra Fabián Dice Hola, les consulto Tengo todo ya iniciado Por mi hermana Que hizo la ciudadanía Hace años Y yo vivo en Entre Ríos Tendría que hacer El cambio de domicilio En Buenos Aires Depende Si la carpeta Está en el En el consulado De Buenos Aires Sí, porque te corresponde Otra circunstancia Consular a vos ¿Uno se puede sumar Antes? Los expedientes Se movían De consulados ¿No es cierto? Hoy eso ya no se hace más Entonces Si Uno presenta Mi carpeta Por ejemplo Que está en Bahía Blanca Se pueden sumar Los descendientes De mis hermanos Todo en Argentina O mis primos Suponemos Que Mis primos Viven en La Plata Si ellos quisiesen sumarse Al consulado A la carpeta mía Tienen que mudarse Dentro de la circunscripción De Bahía Claro Y tienen Si no Presentan otra carpeta Y hay como un periodo Por lo que yo sé De 10 años Que la carpeta Se mantiene Abierta ¿No? No sé si sigue Si sigue estando Ese periodo Esto que te decía Ahí ya Sí que Por ejemplo Sé que Buenos Aires Es mucho más Estricto Buenos Aires Es más estricto Hasta con el vencimiento De las actas Buenos Aires te pide Que tenga menos de 10 años La realidad es que Después del 12 de julio El 91 no debería vencer Ahí varía Pero la carpeta Debería estar igual Ok Dice acá Mi bisabuelo Es parte de mi abuelo Era italiano Bisabuelo Es parte de mi abuelo El padre De la abuela Entiendo Solo tenemos El acta de matrimonio De mi abuela Y su partida De nacimiento Puedo solicitar Y tenés que conseguir La partida de función De tu bisabuelo La partida de matrimonio De tu bisabuelo Y la de nacimiento De tu bisabuelo Seguí para arriba Fijate que en la de matrimonio Esto que decía yo La de matrimonio va a decir Si el padre estaba vivo o no Buscal Suponete Si tu mamá O tu papá Lo conoció al abuelo O dónde fue El último recuerdo ¿No es cierto? Y vayan por ese lado Andá sumando por ahí Los datos Bueno No sé Si hay alguna pregunta más Si no Es que Yo creo que nos podríamos Quedar acá charlando Durante horas Total Quiero que lo sepas Yo me quedaría acá Hablando durante horas Sin problema Porque es tanto Lo que se puede charlar ¿No? Es tan interesante además O sea Es increíble Sí, sí, sí Aprovecho Les digo Nosotros Tenemos En Actividad Ciudadanías Un grupo de Telegram Si quieren sumar Pueden ir En el perfil Y se suman ahí Respondo preguntas también Y largamos promociones Para los que están En el grupo de Telegram Bueno Nada, Flor Un gustazo Me encantó la charla La verdad que para mí Se pasó volando De verdad Es muy lindo También poder Poder hablar De todas estas cosas Que también tienen que ver Con Nada más Con Con procesos Tan Tan Transformadores Porque en sí Hacerles Conectar con la identidad Y bueno Y que nos sigan acompañando ¿No? También Que nos pueden seguir En las redes de Todo Sobre Italia Que lo estamos armando De verdad Con Un gran equipo Con mucho amor Poniéndole mucha garra Nada Metiéndole Metiéndole Mucha Mucha fuerza Así que que nos acompañen La idea es seguir Haciendo cosas lindas Y bueno Y espero que nos podamos Encontrar en otro video Pronto Seguro 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 que sí Síganla A Flor Sigan a Todo Sobre Italia Entren a la página web Muchas gracias a todos Gracias a todos Los que estuvieron Y vamos a dejar El El vivo subido En el perfil De los De los Instagram Bueno Muchas gracias Un abrazo Un abrazo muy grande Nos vemos pronto Chau chau Dale De acá Como termina A ver Hay lista Por ahí Chau